Ya está aquí la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, donde anteriormente vimos que Joe había dejado todo, incluso a su hijo, además de matar a su esposa y quemar por completo la casa en donde vivía. ¿Qué pasará con las locas relaciones que tiene Joe? Pues sin más, hoy en Operación Cinefila, You Temporada 4, Parte 1. Ahora nos encontramos en Londres, en donde Joe tiene una nueva vida y un nuevo nombre. En esta ciudad lo conocerán como Jonathan. También se hizo un cambio de look radical y ahora es profesor en una universidad. Esto para Joe es tomado como unas vacaciones europeas y es la mejor forma de pasar desapercibido. Él ahora quiere tener más tiempo para sí mismo y no quiere una relación nueva, al menos por el momento. En su nuevo hogar tiene la facilidad de ver por sus ventanas hacia la casa del costado y esta es de su colega Malcom quien conoció en la entrevista de trabajo y quien también le recomendó el departamento en donde vive. Al dar un vistazo por su ventana ve que su nuevo colega tiene una novia y esto para Joe es carne nueva, pero luego recuerda que no quiere seguir haciendo lo mismo que hacía antes por lo que lo deja pasar. No pasa mucho tiempo y a la mañana siguiente Joe cambia de idea y ahora cree que la mejor forma de no meterse en la vida de alguien es saber cómo es esa vida, por lo que empieza a investigar todo sobre su colega y su novia de nombre Kate. Después de saber muchos detalles, Joe no quiere engancharse y no quiere que nada se interponga entre sus vacaciones europeas, pero sí extraña tener a alguien y sobre todo extraña a Marien, a quien recuerda que se la ha pasado buscando en cada rincón de París. En una salida, Joe se topa con la novia de Malcom, quien al subir a su vehículo es asaltada por unos tipos y Joe que no quería involucrarse termina ayudándola. La chica desea reportar esto inmediatamente a la policía y Joe le pide que no lo mencione porque su visa de trabajo ya ha vencido. Malcom le agradece por salvar a su novia e invita a Joe a una fiesta al que no puede decir que no. En el club conoce a muchas personas adineradas, pero a la vez desagradables que son amigos de Malcom y Kate. Tras unas cuantas copas, Joe recuerda que logró encontrar a su amada Marien, aunque un poco cambiada, que al verse la chica salió despavorida huyendo de él. Tras más copas por la noche, Joe despierta en su sillón y se lleva una gran sorpresa. Su colega Malcom está muerto sobre su mesa con un cuchillo clavado en su pecho. Intenta hacer memoria y cree que efectivamente él lo mató. Esto hace que recuerde el por qué Marien huyó de él, quien al perseguirla, ella le confesó que ya no lo amaba y que ahora tiene una nueva vida. Así como también sabía que él mató a Love. Tras despedirse, Joe quedó con el corazón roto porque Marien lo miraba con mucho miedo. Joe decide utilizar sus habilidades y oculta el cuerpo de Malcom cortándolo en pedazos y esparciéndolo por toda la ciudad. Ahora nos enteramos que Joe no planeó convertirse en Jonathan el solo, sino que un tipo que la andaba siguiendo en Londres sabía de su identidad y quería matarlo. Pero a cambio de dinero lo dejó con vida y le dio una nueva identidad, pero también le pidió que acabara con la vida de Marien para que nadie más supiese que esté con vida. Joe no le hizo caso y cuando estaba a punto de matarla, solo le robó su collar y dejó que se vaya. Por otro lado, Kate aún no sospecha nada e incluso le pregunta a Joe si vio a su novio. Este le da una negativa y la novia de Malcom lo invita a una cena con toda la gente que conoció en la fiesta. Joe intenta negarse, pero la chica lo termina convenciendo. Por la noche al llegar a la cena, Joe recibe un mensaje en una app de alta seguridad que borra todo lo que dices, en donde un desconocido le escribe misteriosamente diciéndole que sabe lo que hizo con el cuerpo de su colega. Este número misterioso también confiesa que mató a Malcom y que hizo que Joe cayera y que pensara que lo había matado. Ahora Joe cree que el que mató a su colega en realidad es alguno que conoció esa noche en la fiesta y planeó culparlo. Joe ahora intenta saber quién es el verdadero culpable, por lo que empieza a investigar a cada uno de los que conoció en la fiesta. Empieza por Kate, pero tras escucharla en una llamada, parece que ella no lo es porque actúa muy normal. El desconocido ahora empieza a acosar a Joe. También empieza a dudar que en realidad no es un profesor y lo amenaza con que muy pronto va a descubrir quién es en realidad. Una de las chicas que conoció Joe en la fiesta es Phoebe. Al reencontrarse, ella está muy feliz y le confiesa a Joe que en la fiesta nunca se había sentido tan comprendida por alguien y que está segura que algo los reunió para que sean amigos. Joe no entiende lo que pasa porque no recuerda lo que le dijo. Ambos al parecer tienen una conexión, pero la chica tiene un novio de nombre Adam. Aquí Joe se entera que Phoebe lo invitó a un evento muy exclusivo al que tiene que asistir. Joe sigue investigando y empieza a descartar a algunos de los que conoció en la fiesta. Investigando al novio de Phoebe, se lleva una gran sorpresa al descubrir que este tiene un fetiche muy turbio, lo que le hace deducir que tal vez Malcom lo estaba chantajeando con este secreto y por ello Adam lo mató. Pero en una exposición a la que Joe tuvo que asistir, se da cuenta de que Adam no es el culpable. Este evento de arte le pertenece a Simon, también un chico al que conoció en la fiesta y que pintó varias obras de arte para poder venderlas. Durante dicho evento, Simon es asesinado. Joe busca algunos detalles y ve que este fue matado de la misma forma que Malcom, pero esta vez le cortaron el oído y Joe deduce que esto es un patrón. Al llegar a casa, Joe se lleva una gran sorpresa al ver que su pared está llena de periódicos con titulares sobre él y todas las ex a las que asesinó. El desconocido ya sabe quién es en realidad, aunque acepta que fue un poco difícil descubrirlo. Joe muy molesto quema todos los recortes y decide cambiar el seguro de su puerta para que el desconocido no vuelva a entrar. En clases, todos se enteran por las noticias que el profesor Malcom ha sido asesinado y se cree que está relacionado con la muerte de Simon. Las noticias informan que el dedo cortado de Malcom fue enviado a la prensa con una nota que afirma que no fue un secuestro, sino un homicidio, por lo que ahora se está buscando el cuerpo. La policía empieza a hacer sus investigaciones y Kate los envía con Joe para que dé su declaración. Los oficiales aún no sospechan, pero como es el último que vio con vida a Malcom, le hacen muchas preguntas. Por otro lado, Joe descubre a su alumna espiando a las afueras de la casa de Malcom y ella le confiesa que salía con su profesor y que le escribió una carta de amor, por lo que desea encontrarla para que la policía no la descubra y salga un titular en las noticias que la podrían destruir públicamente. Joe se ofrece a ayudarla y con el pretexto de que es amigo de Kate, Joe se ofrece a buscar la carta. Después del funeral de Simon, Joe tiene una conversación poco amigable con Kate. Al retirarse, él decide seguirla porque sabe que el desconocido está detrás de ella. Él llega a un bar y Kate queda sorprendida porque Joe la está siguiendo. Cree que él quiere tener algo con ella, pero Joe le confiesa que no es así. Kate decide mostrarle un lugar secreto que tenía con Malcom y ambos terminan teniendo intimidad. Lo que Joe no sabía es que el guardaespaldas de Phoebe lo estaba siguiendo y este había visto todo. Después de una tarde de pasión, Joe despierta en casa de Kate y al verla dormida aprovecha en buscar la carta de su estudiante. Pero para su mala suerte es descubierto por Kate, quien ahora no lo quiere ni ver y lo bota de su casa. Después de seguir recibiendo mensajes, Joe siente que Kate está en peligro por lo que decide seguirla sin que ésta se dé cuenta. Mientras la observaba, este es apuntado con un arma por el guardaespaldas de Phoebe, quien tras inspeccionarlo encuentra el anillo de Malcom en uno de los bolsillos de Joe. Este, al verse acorralado, tiene una pelea y mata al guardaespaldas. Como se encuentra en el cementerio, aprovecha y lo entierra en el mismo lugar que Simon. Joe es citado con urgencia por Phoebe. Este, al llegar al lugar, ve a Kate y sus amigos, pero también está la policía quienes lo quieren interrogar. Joe está muy dispuesto a colaborar, ya que ve que los policías no tienen nada en su contra. Al salir del interrogatorio, Phoebe se acerca para invitarlo a una casa al que irá con todo su círculo de amigos. Joe lo toma como una oportunidad para descubrir quién es el asesino de los ricos, por lo que no duda en asistir. Todo el grupo de amigos llega a la mansión, al igual que Joe, quien se enfoca de encontrar al asesino. En el lugar se encuentra con Kate, con quien intercambia miraditas, lo que para los chicos es una fiesta, para Joe es una cacería. La primera visita que recibe en su habitación es de Kate, quien le aclara que no volverá a pasar nada entre ellos. Después que Kate se va, este recibe un mensaje para que vaya a la galería de retratos. Joe deduce que es el asesino, por lo que toma precauciones antes de ir a la galería. Lo que no esperaba, es que Phoebe lo estaba esperando, ya que quiere tener algo con él. Pero Joe la rechaza, y Phoebe hace como si nada hubiese pasado. Después de ver los juegos de los ricos, donde maltrataban a uno de sus sirvientes, Joe se queda solas con Kate. Cuando parece que va a volver a pasar algo entre ellos, Joe se detiene, ya que no cree que sea buena idea. En ese instante, los interrumpe el amigo de Kate, de nombre Roald. Joe al escuchar su conversación, se da cuenta que este parece estar interesado en Kate. Después de que Roald se va, Joe intenta sacarle algo de información, y hace que a Kate se le escape que Roald quiere algo más con ella. Pero Kate no quiere nada con él. Esta información es valiosa para Joe, ya que al hacer conexiones, deduce que Roald por celos, asesinó a Simon y Malcom porque fueron las parejas de Kate. Joe aprovecha que no hay nadie, y entra a la habitación de Roald a indagar. En la cámara que este tiene, ve que la mayoría de fotos son de Kate, por lo que Roald está obsesionado con ella. Durante el desayuno, Roald al ser rechazado por Kate y ver que Joe lo ha visto todo, lo intercepta para hacerle una invitación para ir de casa. Aunque a Joe no le parece una buena idea, ya que siente que su vida está en peligro porque Roald puede ser un asesino. Este igual acepta y va de casa con él. Después de matar a unas aves, Roald apunta a Joe por la espalda con su escopeta, y cuando está a punto de matarlo, llega Kate con su arma y le pide a Joe que la deje a solas con Roald. Salvado de ser asesinado, Joe se va sin hacer objeciones. La chica discute con Roald por lo que iba a hacer. Este no duda en ocultar el amor que siente por ella, pero Kate lo rechaza una y otra vez, haciendo que Roald no lo tome nada bien. Ya por la noche mientras se alistaban para la fiesta, Joe y Kate se dejan llevar por la atracción que tienen, y después de estar juntos, bajan a cenar como si nada hubiese pasado entre ellos. Roald no pierde la oportunidad de hacer sentir menos a Joe. Mientras se burlaba, Gemma también en broma menciona que Joe puede ser el asesino, pero no es el único atacado, ya que Roald desata su molestia contra Kate, haciéndola sentir muy incómoda al hablar de dónde proviene la plata que tiene su familia. Después de una cena poco amigable, el círculo de amigos inicia un juego llamado Atrapen al asesino. Joe aprovecha el juego para ir en busca de pruebas de que Roald es el asesino de los ricos. Mientras revisaba una caja que encontró, este es sorprendido por Roald, quien le reclama por haber entrado a su habitación. En plena discusión, Roald termina arrojando a Joe por la ventana. Mientras se reponía de la caída, Joe al escuchar los gritos de una mujer, corre en busca de Kate. Al entrar a su habitación, encuentra a Gemma muerta y a Kate con un cuchillo en la mano, una escena que deja sin palabras a Joe. Kate le dice a Joe que ella no mató a su amiga, que cuando entró a su habitación, ella ya estaba muerta, que no llamó a nadie porque su padre es muy poderoso y ella no quiere que con esta situación, él la tenga en sus manos y la obligue a vivir con él. La chica le pide a Joe que la ayude a deshacerse del cuerpo para que no quede implicada en el asesinato. Como Joe está enamorado de Kate, decide ayudarla y también lo hace porque al estar en la escena del crimen, lo pueden culpar. Mientras se deshacían del cuerpo, Kate nota que Joe sabe qué hacer y cómo deshacerse de un muerto, por lo que empieza a sospechar que es el asesino de los ricos. Joe, tras ser interrogado, le revela sobre la muerte de Malcom, de cómo fue que le encontró y cómo tuvo que deshacerse del cuerpo, pero afirmando que alguien lo quiso incriminar ya que él no lo mató, lo mismo que le está pasando a ella. Así logra convencer a Kate y siguen con su plan de limpiar toda la escena del crimen. Mientras buscaban todo lo que iban a utilizar, Kate se percata que una pulsera grabada con su nombre se extravió y puede estar junto al cuerpo de su amiga muerta, por lo que Joe inmediatamente va a buscarlo. Para su mala suerte, este es encontrado junto al cuerpo de Gemma por Raul, quien después de exponerlo ante sus amigos como el asesino de los ricos, lo hace huir por el bosque mientras lo persigue con su escopeta para cazarlo. Joe se esconde y cuando tiene su oportunidad, se lanza sobre Raul, a quien después de unos golpes lo deja inconsciente. En ese instante aparece Reese, un tipo que Joe había conocido y con el cual se había sentido identificado por el libro que este había escrito. Para su sorpresa, él es el tipo que estuvo chantajeándolo todo este tiempo mediante los mensajes, y quien al parecer es el asesino de los ricos. Después de dejar inconsciente a Joe, este lo encadena al igual que a Raul dentro de un espacio secreto de la casa donde estaban. Cuando despierta, Reese le propone a Joe que mate a Raul y lo culpen de todos los crímenes. Al tener la negativa de Joe de hacer lo que le pide, el tipo incendia el lugar y se va. Joe con mucho esfuerzo logra quitarse la cadena y ayuda a Raul a quedar libre también. En ese instante, Kate llega por su ayuda y logra sacar a ambos de morir carbonizados. Después de lo suscitado, cada uno vuelve a su casa en Londres. Kate busca a Joe porque se ha enamorado de él, pero este cree que es mala idea por lo que la rechaza. Después de que Kate se va, Joe prende su televisión y ve a Reese en las noticias anunciando su alcaldía para Londres. Pues para Joe con ese poder que Reese quiere obtener, podrá deshacerse de manera más fácil de los ricos a quienes tanto odia. Y así finaliza esta primera parte. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva temporada y si ya esperas la segunda parte. Si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.